¿Sois clemente como Amón? Bienvenido, hermano. Gracias, sacerdote. Me alegra volver a ver egipcios. Desde que encerraron al percusionista, esto está tranquilo. El silencio es extraño. Un curtidor le encerró. Le acusó de robar una piel de león nubio de las pinajas del tinte. Ni siquiera trabajaba para él. Trágico. Y es un hombre recto. Deja esto en mis manos, sacerdote. El percusionista está en el arsenal de kivotos cerca de la biblioteca. Que Serapis te acompañe. Y a ti, sacerdote. Que Red? Qu postal. Que Red? Amén. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no